Acá la prevención fue la última que es importante, porque nos enseña a que debemos ponerle muchísima atención al ámbito de desenvolvimiento importante. Prevenir es importante, probablemente no sea lo urgente, pues lo urgente nos permite reaccionar, pero no la acción importante de la prevención. Pero algo más todavía importante, que como adultos debemos de tener, es creerles a los niños cuando nos hablan de una situación como esta. He oído inumerable cantidad de casos, trabajos anteriores que son en el tema de sexualidad humana, entonces vengo vinculado con temas que se hacen muchos años. He oído, y es triste cuando un niño se anima a decir que lo hace a su padre o a su mamá y no le cree. Porque comúnmente sus violadores y otros apresores son personas supuestamente de confianza. Padres, tíos, hermanos mayores, primas, madres, etc. Personas que deben protegerlos, pero en lugar de eso, pervierten esta relación de responsabilidad. Son culpartes, culpartes, haciendo el mal que hacen solo porque pueden. El sistema educativo guatemalteco tiene cerca de 3.200.000 niños o no. Es la institución educativa más grande del Centroamérica. Tiene 144.000 maestros. Aportunadamente, cuando estas niñas y niños lastimados entran a las aulas, hay siempre un maestro con la obligación legal de extender la mano. Pero algo mucho mejor, un maestro con un corazón de ejercicio que anhela que su aula sea un refugio para sus estudiantes, donde pueden aprender y crecer libres del miedo, donde pueden sentirse vistos, escuchados y protegidos. Los niños anhelan que pierda el silencio y los maestros quieren y deben ser su ocurrido. Solo falta empoderar a la vida.